Hola hijos de Heisenberg, ¿listos para destalle completamente cerebro? Pues sí, me he saltado mis vacaciones, mi relax, mis excursiones nocturnas, mis paseos en barco Y sí, todo esto para volver aquí con todos ustedes Pinche YouTube no me deja vivir Y ya hay fecha de regreso para darte un vlog, será el 5 de septiembre Empieza nueva temporada, la quinta Y lo hace con importantes novedades y con ganas de mejorar y superar la cuarta temporada Por eso te dejo por aquí abajo un cuestionario para que tú des tu opinión de cómo ha ido Y cómo podría ser para mejorar con respecto a la próxima temporada Así que pásate y da tu opinión Pero vayamos al lío, volvemos con el top de biografías científicas que la pandemia detuvo Un top elaborado íntegramente por mí, bajo mi supervisión, sujeto entera y exclusivamente a mi capricho personal Vamos, lo que me sale a mí de las narices Aquí mando yo Les presento los 20 científicos más importantes de la historia según el papo Pues si en el 20 tuvimos al papi de la química, Antoine Lavoisier En el 19 el astrónomo místico, Johannes Kepler Hoy en el 18 nos quedamos con el científico en la Matrix Werner Heisenberg Pues tiemblen señoras y señores porque viene una de las biografías más intensas y controvertidas Que han pasado por aquí Un personaje que no deja indiferente a nadie Y que a día de hoy sigue presentando grandes dificultades para interpretar y analizar No ya el génesis de su obra, sino también su propia vida Padre de la mecánica cuántica pero también del proyecto nazi para la creación de la bomba nuclear Durante la segunda guerra mundial El conocimiento científico Transformado en una máquina de matar en manos del mayor psicópata de la historia de la humanidad ¿Estamos entonces ante un demonio de la estirpe nazi? ¿Un científico sin escrúpulos? Pues quédate porque hoy vamos a ver esto y mucho más Así que relaja bien músculo y articulaciones Prepara tu café favorito en tu taza de boba esponja Cruce de falanges, falanjuelos y falangetes Ponte como papi santo laia Te lo cuenta Be ready my friend porque you are going to flip it Tío Que por cierto, si te interesan estos temas te recomiendo que te pases por muyinteresante.tv Donde encontrarás una serie espectacular La guerra del pacífico en color Muyinteresante.tv Que es un servicio totalmente nuevo de la revista Muy Interesante Online Es como un Netflix de los documentales con contenido nuevo cada mes Y bueno, con esta serie que les recomiendo puedes profundizar más sobre el tema que estoy tratando Comprueba los contenidos que tienen, documentales de todo tipo Así que si eres un fan de los documentales, ya sabes, pásate por ahí Te dejo por aquí abajo un enlace directo para que puedas conocer su contenido Y también un código promocional exclusivo de aquí de DatumBlog Para que puedas disfrutar de una semana gratis de prueba Ahora sí que sí, comenzamos Amigos y amigas, es inmensamente difícil clasificar el impacto de científicos en la historia Yo cada vez que hablo con un compañero científico Por ejemplo, otro día con José del Stein Y hablamos de estas cosas Uno se da cuenta lo difícil que es valorar, comparar los méritos Pero también teniendo en cuenta el contexto histórico La dificultad del tema Cómo establecer un criterio objetivo Yo aquí en esta biografía me he guiado por un factor especial La capacidad que tiene ese científico o científica de abrir nuevos caminos, nuevas vías Es decir, he valorado especialmente a las personas que son precursoras Que han creado todo un área completa del conocimiento Les hablo de cosas como la termodinámica, la relatividad o el electromagnetismo En general, históricamente, son campos que se han visto lanzados por el genio de un científico singular Que los ha impulsado, él solo Les hablo de personas como Lavoisier en la química De Kepler en la astronomía Ambos son padres de todo un estirpe, de todo un linaje de científicos Pero hay un área de la ciencia, de la física particularmente, especialmente difícil de dilucidar Históricamente debido a la gran cantidad de manos y cerebros que participaron Y participan en su desarrollo Les hablo, ya saben, de la mecánica cuántica Gente como Planck, De Bruyne, Fermis, Redinger, Pauli, Dirac, Bohr, Jordan, Kramer, Sommerfield Entre todos ellos y alguno más Se reparten la paternidad de este bebé Amorfo, Frakensteiniano Y en este puesto, el 18, he elegido Heisenberg Entre todos ellos, por ser quien puso orden matemático en todo el caos Quien marcó el camino a seguir Y, ¿por qué no? Por la curiosidad mortal que a mí me daba su figura históricamente Y es que cuando yo rebusqué hace tiempo En su biografía Oí la historia épica de su participación en la Guerra Mundial Y cómo usó su conocimiento y su posición eminente en la física nazi Para boicotear el desarrollo de la bomba nuclear por el bando alemán A mí me pareció una historia estremecedora y digna de un profundo análisis Pues por eso te traigo aquí la biografía de este gran genio De Werner Heisenberg Y te adelanto, te va a sorprender y mucho Así que Heisenberg, en este puesto 18 No solo se representa a sí mismo Sino a toda su generación Por todos ellos va este análisis Va por ustedes Alemania, región de Bavaria Múnich, principio del siglo XX El 5 de septiembre de 1901 Nacía Werner Karl Heisenberg Y lo hacía dentro de una familia de un nivel cultural y económico elevado Su padre, el doctor August Heisenberg Catedrático en lenguas clásicas de universidad No solo llevaba un buen salario a casa Sino también una atmósfera intelectual inigualable Con lecturas de filósofos clásicos Sesinos de música de cámara Y juegos mentales Y Werner tuvo un hermano, Erwin Un año mayor que él Con quien Werner siempre competía Ambos hermanos se peleaban por destacar en todo Para ganar la atención de su padre En lectura, en ajedrez, en música O sí, también en matemáticas Una competición que marcaría el carácter de Werner Para el resto de su vida Y que ayudaría a desarrollar las habilidades de este joven Tú imagínatelo Llegaba el padre Y ponía retos matemáticos a los dos chavales Generalmente el nivel del problema matemático Estaba asociado al del hermano mayor Un año mayor que Werner Así que te puedes imaginar a este moco Intentando resolver problemas mayores a su edad Pues no, claro Pues acostumbrado a hacer estas cosas Llegaba a clase y se aburría Con nueve años Werner entra en el Maximilians Gymnasium de Munich Un colegio de élite Donde también estudió por cierto Max Planck Allí Werner Heisenberg haría lo que mejor se le daba Dar un puto asco que no veas Porque este tipo lo hacía todo bien Era el mejor en matemáticas El mejor en música El mejor en gimnasia Y además era carismático y querido por todos los demás Así que sí, lo dicho pues eso Que era un puto asco Aún así su vida cambiaría completamente En 1914 El 28 de julio comienza la primera guerra mundial Con su país Alemania Como uno de los contendientes Una guerra que duraría cuatro años En esos cuatro años Un Werner adolescente vivió los horrores de la guerra En primera persona Pasando hombre hasta el desmayo Teniendo que trabajar en el campo Cultivando y recogiendo frutas y hortalizas Viendo su formación interrumpida E incluso participando De alguna forma En la guerra Y es que sí A los jóvenes de su edad Se les entrenaba una especie de guerrilla joven Donde iban preparando A las nuevas generaciones Para el servicio militar del futuro Pero no por ello Heisenberg dejó de lado Su desarrollo personal Este chaval En plena guerra Leía Kant Estudiaba relatividad de Einstein Y tocaba Schumann En sus ratos libres Entre recogida de papas Y recogida de lechuga Finalmente Se pondría fin a la guerra En 1918 Con la rendición de Alemania Dejando un país devastado económicamente Moralmente Pero también política Y socialmente Pero la vida sigue Y Werner pudo volver al colegio A dar p***o asco Acabó graduándose en 1920 Como el mejor estudiante de su generación Asombrando a todos sus profesores Por su talento Su dedicación Y su inteligencia Y es así como en ese mismo año Entra en la Universidad de Munich A estudiar lo que él más amaba del mundo Sí Las matemáticas No, no, no me he confundido Si Werner de joven Pues tenía un apego especial Por los juegos matemáticos Los acertijos Y muy en particular Lo que se conoce como La teoría numérica Pero resulta que fue a entrevistarse Con el catedrático de matemáticas De la Universidad de Munich Y parece ser que el encuentro Fue absolutamente desagradable Se cuenta que Al profesor No le gustó que Werner Leyera espacio, tiempo y materia De Herman Weill Para los amantes de la física La entrevista Con el catedrático de física Fue mucho mejor Así que lo tenía decidido Werner profundizaría En las maravillas del reino físico Bajo la tutela del profesor titular De la Universidad de Munich Arnold Sommerfeld Y Sommerfeld resultó ser Un excelente tutor para Werner Intenso y activo investigador Siempre a la vanguardia Pero a la par Accesible y protector Sommerfeld está creando Toda una escuela bajo su manto Y no una escuela cualquiera, no Sus inquietudes lo llevaron A ser el primer profesor En el mundo En enseñar relatividad y cuántica Hacía seminarios Con sus alumnos Sobre temas avanzados Y le encantaba dar clases Sobre temas no resueltos Temas que él no sabía abordar Pero que en clase Con los alumnos Intentaba dar con las claves Para resolverlo Ahí, in situ En directo Con los estudiantes Además, como investigador Estaba en primera línea de batalla Al frente de la revolución cuántica Con el mejor instituto En espectroscopía cuántica del mundo Siendo además protagonista directo De su desarrollo Con la teoría atómica De Bohr Sommerfeld Creando una atmósfera De la que se nutrió Toda una generación De hecho, otro de los alumnos De Sommerfeld Sería un compañero de vida Y protagonista directo De los avances por venir Les hablo de Wolfgang Pauli El mismo Einstein Se pronunciaría Alabando la tradición científica Que Sommerfeld Estaba creando en Múnich Heisenberg Estaba en el lugar correcto En el momento correcto Pero no se crean Que todo era fácil Para nada Las cosas en esa época No eran como ahora En esa época Para poder continuar En el mundo académico Había que sobresalir Desde el primer día Destacar Mostrar habilidades únicas Y resultados originales Era un auténtico ejercicio De supervivencia intelectual Y Heisenberg Amante de la competición Lo hizo de forma espectacular Uno de los grandes enigmas En los que estaban Los científicos cuánticos Embarrados en esa época Era el tema De la espectroscopía Tú lanzas luz sobre un átomo Y observas cuáles son Las frecuencias Que absorbe Y que luego emite Esto a ti te da una idea De lo que hay dentro del átomo De las capas de electrones Que tiene el mismo Algo que se explicaba Con el modelo recientemente Escrito por Bohr Y mejorado por Sommerfeld ¿Vale? Pues resultados espectroscópicos Muy precisos recientes Daban líneas espectrales Que no había forma De explicar matemáticamente Hablamos de cientos de líneas Que generaban un gran caos Sobre los que había Que encontrar un orden Heisenberg Amante de los juegos numéricos Estaba especialmente dotado Para esta tarea Así tan solo En su primer año Ya fue capaz De lanzar una teoría Que daba cuenta De todas las líneas espectrales Dejando alucinados A todos sus profesores Y compañeros Pero Si, señores y señores Hay un pero Lo hizo en base a saltarse Las reglas cuánticas Que Bohr Y Sommerfeld Habían creado Para dar cuenta De las líneas espectrales Heisenberg introdujo Números cuánticos Semienteros Un medio Tres medios Algo que para sus profesores Creadores de la teoría cuántica De números enteros Era absolutamente aberrante Así que directamente Todos mostraron su rechazo Heisenberg estaba mostrando Una de las claves De su personalidad científica Ingenio Valentía Pero también riesgo A toda costa Pero su modelo encajaba Y explicaba las cosas muy bien Lo que lo hacía digno de publicación Era 1921 Tenía 20 años Y contaba ya con una publicación En el Journal for Physics La revista de cuántica Más importante del momento Por aquel momento Los templos del saber cuántico Eran tres Formando un histórico triángulo Estaba la escuela De Sommerfeld En Múnich La de Bohr En Copenhague Y la de Born En Gottinga Y Heisenberg Dejaría su huella En cada una de las tres Era hora de salir Del regazo de Sommerfeld Y comerse el mundo Así en 1922 Heisenberg Con el beneplácito De Sommerfeld Viaja a ponerse A las órdenes Del gran Max Born En la mítica Universidad de Gottinga Con una simple condición Tendría que volver Un año más tarde Para acabar la tesis doctoral Bajo la supervisión Del propio Sommerfeld Y ahí te puedes ver Al jovencito Heisenberg Recién lanzado Al mundo cuántico Con su teoría De números semienteros Pisando el mayor templo De las matemáticas Del mundo Gauss Riemann Néter Hilbert Y ahora Born Y de nuevo No tardaría mucho En destacar este jovenzuelo Siguiendo la escuela cuántica De Born Basada en el modelo De órbitas planetarias Aplicando su cuantización Basada en números semienteros Fue capaz Heisenberg De explicar las energías De ionización Medidas de los átomos Ahora ya A estas alturas Pocos de sus colegas Dudaban de la importancia De estos números Hasta entonces aberrantes Los números semienteros Y por si te lo estabas preguntando Sí No tardaría Sino cuatro años En explicar la necesidad De estos números fraccionarios Con el descubrimiento Del spin Pero todo seguía en el aire Modelos incompletos Ideas basadas En numerología Y una falta total Y absoluta De fundamento Aunque los números Encajaban Y lo hacían muy bien Faltaba Aún una respuesta A preguntas como ¿Por qué? Es decir Faltaba una teoría completa La mecánica cuántica Así Heisenberg vuelve a Munich Con Sommerfeld Para terminar su tesis doctoral Que la haría en fluidos Y lo hace Pero con la peor nota posible Una auténtica mancha En su carrera Pero no hay tiempo que perder Al poco recibe una llamada Que cambiaría completamente su vida Es invitado a pasar un año En Copenhague En el instituto Niels Bohr Cerrando así Este mítico triángulo Múnich Gottinger Copenhague Sommerfeld Born Y Bohr Pinche tía Afortunado Carajo ¿Cuánto pagaría yo Por estar ahí? En cualquier caso Al margen de mi envidia Rabia Y enajenación mental Todos los elementos Estaban en su sitio Para que desde allí Heisenberg Cambiara el sentido De la física Sí En Copenhague Heisenberg contaba Con el instituto Niels Bohr Un ambiente científico A las afueras de la ciudad Compañeros como Kramers O Pauli Y más importante aún Al mismísimo Niels Bohr El papá de la cuántica Yo flipo O sea Si cierro los ojos Puedo imaginar Los paseos Míticos Que Heisenberg y Bohr Daban por el Fallet Park Que estaba justo Detrás del instituto Discutiendo sobre todo El sentido de la física La cuántica Las cosas que estaban Desarrollando Y por desarrollar Incluso filosofía Ambos se hicieron Muy íntimos Y esos paseos Están ahora Formando parte De la historia De la física Que por cierto Estuve allí En febrero Y no pueden imaginar Lo inspirador que es O sí Si pueden imaginarlo Porque Cierra los ojos Y lo imaginas Y ya Pues fue en uno De esos paseos Que Heisenberg dio Con la clave Se concentró solo En lo que podemos observar En un experimento Les hablo de frecuencias De emisión Intensidades Energías Y olvido el resto Trabajando hacia atrás Con un modelo De osciladores Que finalmente Representaría Un salto cuántico Entre niveles Lo interesante De todo esto Es que trabajando Matemáticamente Con este modelo Aparecía un extraño Nuevo sistema De multiplicación Un sistema Que pocos meses Más tarde Se daría cuenta Que representaba Un nueva área Del álgebra Lo que hoy Se conoce Como el álgebra Matricial Y esto ya forma Parte de la leyenda En esos meses Tuvo Heisenberg Un ataque de fiebre Por lo que se retiró Diez días A una isla Al norte de Alemania En la soledad Viendo como las olas Rompían contra las rocas Dio forma final A su teoría Que recibiría Posteriormente El nombre De mecánica matricial La primera Teoría completa Del mundo cuántico Una teoría Que se publicaría Poco después En septiembre De 1925 Una quantum Seoretical Reinterpretation Of kinematics And mechanical relations Oh yeah My good friend Este un artículo Ya histórico Que marcaría El verdadero inicio De la revolución cuántica Heisenberg Era ya Todo una leyenda Y tenía solo 24 años La reacción En todos los frentes Fue triunfal Y provocaría Una oleada creativa En Copenhague En Múnich Y también especialmente En Gótica Donde Pauli Born Y Jordan No el cual De los estos Sino el matemático Se pondrían manos A la obra Para extraer Todo el jugo De la gran idea De Werner En pocas semanas Born y Jordan El jugador El francés Tonó el otro Sistematizaron el procedimiento De Heisenberg Asentando las bases De la mecánica matricial Ese mismo año Kronig Hulmec Y Gusmit Proponen la existencia Del spin Que da sentido A los valores Cuánticos Semienteros Y por si esto Fuera poco Dirac Da mayor amplitud Matemática A la teoría En definitiva El viento Parecía soplar A favor De nuestro joven Héroe Werner Heisenberg Hasta que si Su suerte Cambiaría completamente En 1926 Un austriaco De 38 años En un balneario En los Alpes Compartiendo habitación Con su amante Da con una genial idea Describir el comportamiento De la materia Como funciones De onda El nombre De este austriaco Excéntrico Ya lo conocen Seguramente Erwin Schrodinger Y su genial idea También Es la mecánica Ondulatoria Una nueva forma De poner orden En el caos cuántico El golpe Para Heisenberg Fue muy duro Y es que el poder De la mecánica Ondulatoria Era increíble Y permitía Obtener resultados De forma mucho más Clara y sencilla Que con la propuesta De Heisenberg Además Mientras que Su teoría La de Werner Estaba basada En oscuras reglas Matemáticas Operando con esas Tablas de números Las matrices La mecánica Ondulatoria Resultó natural Y familiar Para todos los físicos Quien no ha resuelto Una ecuación de onda En su vida ¿A que tú también? Es más La mecánica matricial Trataba con conceptos Difíciles de encajar Filosóficamente Les hablo Cosas como los saltos cuánticos Daba con una teoría discreta En cambio La función de onda Era algo Continuo El shock Duraría poco En mayo de 1926 Para gran sorpresa De todos Schrodinger Mostraría que Ambos formalismos Son equivalentes Dan la misma física Y a la vez Si aprovechó Para mostrar La superioridad De su visión La de Schrodinger Frente a la de su rival La mecánica matricial De Heisenberg Y es así Y es así como comienza Una batalla Feroz Por definir La forma final De la mecánica cuántica Ondas O matrices Y además Su interpretación Una batalla Que en realidad Si te pones a pensar Llega hasta nuestros días La clave final La tendría Nisbor Y pasaría por Una fusión De ambas teorías Según lo que Él denominaría Como principio De complementaridad Esto Junto con la interpretación De la función de onda Como una función De densidad de probabilidad Realizado por Max Born En 1926 Y el principio De incertidumbre Que enunciaría El mismo Heisenberg En mayo de 1927 Conformaría En lo que hoy conocemos Como la interpretación De Copenhague Que nacería como tal En una conferencia Impartida por Nils Born En el lago Como En Italia En septiembre De 1927 Era el verdadero nacimiento De la mecánica cuántica Y esta solución Contentó a todos A todos Todos los físicos Bueno A casi todos En realidad Schrodinger Y el propio Einstein Nunca verían Con buenos ojos Esta mezcla Tan rara Algo que para ellos Resultaba una especie De teoría Frankesteiniana Así de estos años Son las famosas peleas Entre Bohr y Einstein Con esas célebres citas Como Dios no juega Los dados De Einstein Que Bohr respondería No le diga a Dios Lo que tiene que hacer Pero el resultado Fue aplastante Las escuelas predominantes De Copenhague Múnich y Gottinger Impusieron su criterio La interpretación De Copenhague Sería la dominante En las siguientes décadas Incluso hasta nuestros días Dando la victoria moral A nuestro protagonista Werner Heisenberg Y entre tanto triunfo Elogios Y éxito La madurez de Heisenberg Llegaría muy pronto En 1927 Ya tendría su plaza De profesor titular En la universidad alemana De Leipzig Con tan solo 26 años Sería el más joven En conseguirlo Y allí permanecería Por más de una década En unos años más calmados Donde compartiría Sus clases e investigación Con eventos sociales La élite intelectual De Leipzig Tocando el piano El violín Acudiendo a eventos sociales Y con sus amadas Escapadas a la naturaleza Todo esto aderezado Con un terrible ascenso En reputación científica Sí Recibiría El premio Nobel En 1933 Un premio Nobel Que compartía con Dirac Y con Schrodinger Dirac y Heisenberg Eran tan jóvenes Y tan científicos Que fueron a la ceremonia Con sus madres Y en ciencia ¿Qué haría durante todos esos años? Pues formaría las bases De la mecánica cuántica relativista La teoría cuántica de campos Junto con Dirac Pauli Y Jordan No el jugador de boncesto Sino el matemático Y en el plano emocional Formaría una familia Y lo haría A la Werner Heisenberg Como hizo todas las cosas En su vida Ahí a lo loco Pues conocido en Leipzig A Elizabeth Sumacher Tres años más joven que él Pues tan solo En tres meses después de conocerla Ya se casaron en Berlín Y juntos tendrían Siete hijos Es que este tío Era un fiel en todo Madre mía Pero la paz Y el remanso De esos años tranquilos No serían sino El preludio De la peor tormenta Que se podía imaginar La humillación Que acompañó la derrota En la primera guerra mundial En Alemania Fue difícil de digerir El país Entró en depresión Pobreza Hambre Y una terrible inflación Que puso a todo el país En el abismo Además Las abusivas condiciones De rendición Impuestas por los aliados En la primera guerra mundial Había herido El orgullo alemán Así surgieron Levantamientos Guerras internas Un amago de régimen Bolchevique Y un efecto rebote El resentimiento Fue calando más y más En el pueblo alemán Junto con las ansias De revancha Todo ello fue Condensándose En una semilla De odio y rencor Que dio lugar Al auge del partido Nacionalsocialista Que con una buena dosis De populismo Y demagogia Fue ganándose El favor del pueblo Ya saben A lo que me estoy refiriendo Si En 1933 Adolf Hitler Es elegido Democráticamente Canciller de Alemania El líder de todo el país Y poco a poco Va metiendo mano En las reglas Democráticas del país Y haciendo las cosas A su manera En reduce libertades Aumenta el control Sobre la población A la vez que comienza Una persecución sistemática Poco a poco Progresiva Contra los judíos alemanes Y cualquier persona Que se mostrara Abiertamente Contrario al régimen Estos son los años De la pesería nazi Que sufriría todo el planeta Durante más de una década Y que acabaría Con la vida De millones de personas Y tocaría De forma muy particular La vida del patriótico Werner Heisenberg Y aquí no voy a extender demasiado Porque esto de verdad Requiere Un análisis muy profundo Ya hemos más de 25 minutos Sin parar de hablar De una cosa Y de la otra Esto requiere un vídeo Determinado Donde yo me extiendo En esta década tan ambigua Y el papel de Werner En este episodio tan oscuro Y triste De la historia humana Pero dejen al menos Que le resuman Lo que ocurrió Intentando ser Todo lo objetivo posible Heisenberg Intentó mantenerse al margen Con una postura Apolítica En esta situación Para él La ciencia y la política No se mezclan Pero no iba a ser tan fácil Como simplemente decir esto Y ya está Einstein Físico alemán Y judío Como saben Fue perseguido por el régimen En realidad no solo fue perseguido su persona Sino también sus ideas Hablar de él Mencionarlo O incluso mencionar la relatividad Era una traición al estado Es más No solo la relatividad También la cuántica Ambas eran ideas desvariadas Perversas De mentes sucias Las mentes judías Alemania Tenía que volver a la verdadera física La física experimental En estos años así Pues muchos físicos Tuvieron que salir del país Por sus raíces judías Como por ejemplo Einstein O Liz Mayner Otros Aunque no eran judíos Tuvieron que ir por sus ideas Contreras al régimen Como lo que pasó Por ejemplo A alguien Schrodinger Los pocos que quedaron Tenían que cuidar mucho Su imagen y sus acciones Enseñar relatividad O cuántica Era una traición Y así se desarrollan Años de persecución A las ideas científicas En Alemania Alimentadas por los nazis Y también por dos personajes Muy sombríos Dos premios Nobel En física alemanes Lennart y Stark Así Heisenberg Planck O Sommerfeld Aunque realmente Eran contrarios al régimen Permanecieron en Alemania Y fueron perseguidos Heisenberg Durante varios años Se jugó a la vida Por defender su trabajo En física Fue espiado por la Gestapo Y la SS Y controlado muy de cerca Bajo amenaza de muerte Son años que tampoco Pasaron en vano Él se dedicó A la investigación En rayos cósmicos La física nuclear La teoría cuántica de campos Y la física de partículas Hasta que en 1938 Otto Hahn Descubre el fenómeno De la fisión Que Liz Mayner Y Otto Fritsch Correctamente interpretaron Como un proceso De producción de energía La cantidad de energía Liberada por este proceso De reacción en cadena Podría ser enorme Daba comienzo La carrera Por hacerse con la bomba atómica Pues si en Estados Unidos El proyecto para desarrollarla Lo dirigiría Robert Oppenheimer Junto con físicos Como Enrico Fermi O Richard Feynman En Alemania Sería Con compañeros como Otto Hahn Quien lideraría su desarrollo La historia Creo que la conocemos todos Tras una campaña De grandes éxitos militares Anexionando países Como Dinamarca Holanda O Francia Comienza el declive Del imperio alemán Con los frentes rusos Y británicos Avanzando sobre sus líneas Finalmente Berlín caía En 1945 Poco meses después De todo esto Ocurría Lo inesperado El ejército de Estados Unidos Lanza dos bombas atómicas Sobre las ciudades De Hiroshima Y Nagasaki Provocando la muerte De cientos de miles De civiles Hasta el último momento Estuvieron Heisenberg Y su equipo Tratando de alcanzar La masa crítica Que iniciara la reacción En cadena Sin un éxito final El ejército aliado Se les echó encima Y acabarían siendo atrapados Así fueron primero A Francia Cerca de Versalles Y más tarde A Inglaterra Cerca de Cambridge En un enclave Que sería conocido Posteriormente Como el Farm Hall Allí Diez físicos Que habían trabajado En el desarrollo De la bomba Permanecieron durante Seis meses Uno de ellos Era el líder Warner Heisenberg Y este espacio El Farm Hall Estaba totalmente Rodeado de micrófonos Ocultos Posibilitando la grabación De todas las conversaciones Que estos diez científicos Tuvieron durante seis meses El objetivo Era establecer Hasta qué punto Estuvieron los alemanes Cerca de construir la bomba Y sacar también Ideas Sobre el posible papel Que pudo jugar Heisenberg En este proyecto Finalmente Fueron liberados En enero de 1946 Lo que permite Heisenberg reunirse Con su familia En la más profunda Pobreza Viajan a Gottinga Donde Heisenberg Consigue un puesto de profesor Y más tarde Finalmente Conseguiría Su ansiada plaza Su sueño Ser el sucesor De su gran mentor Arnold Sommerfeld En su Munich natal Y allí viviría Treinta años más Hasta los setenta y cinco años En un estado De depresión crónica Siguió haciendo física Aunque nunca volvería Alcanzar ningún logro significativo Y gran parte De sus energías Estarían dedicadas A limpiar su nombre Tras las continuas sospechas Y críticas Por su comportamiento amoral Consintiendo Y favoreciendo Los crímenes nazis Y es que El desarrollo Del proyecto nuclear De haber tenido éxito Habría colocado En manos Del mayor psicópata De la historia La máquina definitiva De matar Heisenberg Finalmente moriría El uno de febrero De mil novecientos setenta y seis De cáncer ¿Fue Heisenberg Un monstruo? Algunos defienden Que según él mismo dijo Más tarde Su participación En el desarrollo de la bomba Tenía como objeto Retrasarla Para así evitar Que se llegara a construir Incluso se hablaba De una conspiración Más elaborada Con Bohr Con quien tuvo un encuentro Durante el auge De la expansión nazi Donde supuestamente Le dio un dibujo Del reactor Que estaban elaborando Allí En la Dinamarca Invadía por los alemanes Otros en cambio Venen el comportamiento De Heisenberg La actitud de alguien Siendo generosos Pues complaciente Sin espíritu social Incluso hay gente Muchos Quienes lo juzgan Como totalmente Amoral y cruel La clave Posiblemente Para analizar Estos años Tan sombríos Y extraños Podría estar En esas escuchas Que se realizaron En el Farm Hall Esos seis meses A esos diez científicos ¿Qué se dijeron Entre sí Los científicos Del bando nazi? ¿Reconocieron su participación? ¿Dejaron entrever el boicot? En fin Heisenberg Participó Coactivamente ¿O retrasó el desarrollo De la bomba? Todas estas preguntas Y muchas más Las responderé En un futuro vídeo Así que suscríbete Para que no te pierdas nada Lo voy a contar En un vídeo Tremendo Trepidante Alucinante De muchísima emoción Para saber realmente Cuál fue el papel De Werner Heisenberg En el desarrollo De la bomba Durante la segunda Guerra mundial Pues esto ha sido todo Compañeros Espero que les haya gustado Mucho este vídeo Yo me vuelvo a mis vacaciones A mi playa Que está ahí La estoy viendo Playa Espérame Tengo ganas de unirme a ti Y como decía también Al principio Te dejo aquí abajo Un enlace Para que puedas disfrutar De muy interesante .tv Con su código promocional Pues esto ha sido todo Compañeros Nos vemos como siempre En el próximo vídeo Piratilla Hasta pronto